Unidad entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez frente al desafío independentista catalán. El presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE han acordado ofrecer una respuesta pactada y proporcional en defensa de la legalidad en Cataluña. Así lo han hecho tras reunirse en el Palacio de la Moncloa este martes. En un comunicado conjunto, Rajoy y Sánchez justifican el acuerdo ante el discurso político, frentista y el carácter xenófobo de las manifestaciones públicas de Quim Torra tras asumir la presidencia de la Generalitat. Ambos líderes rechazan cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas distintas a las únicas válidas contempladas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Asimismo, se comprometen a vigilar la legalidad y los recursos públicos del presupuesto catalán. Rajoy y Sánchez trasladan además a la sociedad española un mensaje de serenidad y firmeza. Se comprometen a defender la concordia civil, la legalidad vigente y la unidad de España y a reforzar su acuerdo político también ante los socios europeos. Ahora falta conocer cuál será la postura de Ciudadanos. Este jueves, el presidente del Gobierno se reunirá con Albert Rivera.